Para la fabricación respetan el cumplimiento del encargo estatal. Como materia prima esencial emplean la leche de cabra proveniente de los módulos pecuarios y de productores asociados a la empresa. La empresa Pecuaria de Tolón a partir de la implementación de las 63 medidas aprobadas por el Buró Político para Dinamizar la Producción Pecuaria, creó un grupo de desarrollo que es quien hoy nos encamina hacia todo el avance productivo de la empresa. Por ejemplo nosotros con la producción de leche que hoy estamos a un 110% de cumplimiento con la industria, a partir de ahí es entonces que nosotros vamos a estar desarrollando esta mini industria láctea y con ello entonces reciben un valor agregado que le permite a la empresa seguirse desarrollando con todas las proyecciones que tiene para el 2022. Obedecen así al perfeccionamiento de la empresa cubana, una mini industria que logra valor agregado a las producciones unido al incremento de los ingresos a la entidad. Todo eso es dirigido hacia la población, es decir para la satisfacción de la población, es decir y también el encadenamiento con los productores porque el decreto 35 da la posibilidad a estos productores que ellos puedan contratar su sobrecumplimiento con las personas que se hacen a partir de sobrecumplimiento. De igual manera el nuevo local que entrará en funcionamiento próximamente servirá para comercializar derivados de los cárnicos que procesan en la empresa, una opción que en moneda nacional podrán disfrutar los cumana yagüenses. Guillermo Martínez López, Notizur.